Según Jornalmarca, América enfocará sus esfuerzos en otro jugador, luego de no cerrar con Sergio Ramos. El jugador es Guillermo Maripán. Pero en ese momento surge una duda, ¿cuál sería el salario del jugador en los más grandes de México? Eso es lo que descubrirás en este vídeo. Habla, Americanista. Si no quieres estar desinformado del equipo más querido de México suscríbete a este canal y deja tu like en el vídeo para que YouTube te recomiende siempre las novedades que salen. América sigue buscando central y ya busca otro jugador tras las negativas de Sergio Ramos y César Montes. Varios medios y periodistas mexicanos informan que tanto el español como el mexicano no tienen intención de fichar por las águilas, que necesitan reforzar la defensa. La potencial venta de Néstor Araujo y la lesión en la nariz de Sebastián Cáceres generan el deseo de un central que refuerce al equipo. Y Guillermo Maripán parece ser la noticia para los de Coapa. El chileno de 29 años juega para Asmónaco en la Ligue 1, Francia, y comenzó el torneo con una victoria de 4 a 2 sobre Clermont. Cabe mencionar que el sudamericano disputó todo el encuentro. Maripán juega en Europa desde 2017, cuando emigró con 23 años al Alavés, desde donde dio el salto al Mónaco. Con la selección española disputó 48 partidos y más de 4.000 minutos en tres temporadas. En Francia estuvo cinco temporadas con 122 apariciones en todas las competiciones y más de 9.500 minutos en el campo, en los que marcó 11 goles. El defensa chileno tiene un valor de mercado que ronda los 10 millones de euros y tiene contrato con el Mónaco hasta 2025, según Transfermarkt. A diferencia de Sergio Ramos, América tendría que conformarse con el club del jugador para hacerse con los servicios de Maripán, pero a favor estaría que su salario era menor al del español, pues según información, está cerca de los 2 millones de dólares al año. Año. Quiero saber tu opinión. ¿Crees que el interés por el jugador es real o no? Dilo en los comentarios y hasta la próxima noticia.